Se queja Messi de un codazo, cabeza con cabeza, es la de los muflones, la verdad no admite provocación alguna, Messi, el jugador de defensa en Begua se queda parado, Messi regatea pero se para enseguida, yo creo que ahí Messi, actor de reparto, la culpa, si hay que descrimir a una amarilla es para el jugador de la Roma, que va a la búsqueda. No, no, no.